Y a propósito, hablando de turismo, el alcalde de Buga invita a los vallecaucanos a que conozcan más a Guadalajara este fin de semana. El Ministerio de Cultura, Comercio, Industria y Turismo declararon al municipio de Guadalajara de Buga como Patrimonio Cultural y Religioso de Colombia. De esa manera, la ciudad señora entró a ser parte de la red de Pueblos Patrimonio del país, al selecto grupo de 16 municipios de Colombia en tener este título, con una gran oferta de sitios por visitar. Invitar a toda la comunidad que nos reactivemos turísticamente, Guadalajara de Buga es el segundo municipio más visitado del país después de Cartagena, somos la tierra del señor de los milagros, pero que alrededor de nuestra tierra se convergen muchas ofertas y productos turísticos, una ruta gastronómica espectacular, la laguna de Sonso, el lago Calima, lo que tiene para ofrecer Tuluá y toda la región. Nosotros, los vallecaucanos, somos los primeros llamados a consumir el turismo de nuestra región, que es el más hermoso del país. En Buga se cuenta con museos, turismo religioso, sitios recreacionales y una gran oferta gastronómica. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!